Vamos a conocer, no obstante, hay que conocer a vuestras contrincantes. Desde el internado, ellas son Marta Ayas, Natalia Millán y Marta Torres. ¡Ay, cabano! Aquí estamos. Bueno, cuéntame, cuéntame. Aquí Maxi me va a contar qué es eso. ¿Qué provocas en las mujeres, a ver? Hay que seguir con el programa. Esto no sé si vamos a poder seguir. Es por ti, es por ti. Oye, y eso que me ha dicho que esta noche no se va a desnudar, no sé yo si se va a desnudar o no. Es difícil, es difícil, a ver. Si ganamos, no te digo yo que no. ¡Ahí va lo que puede pasar! Muy bien, muy bien. También tenemos aquí a Gorka, a Adam. Oye. Muy bien. A ver, no sé. Yo también me desnudo. También, venga, va. También se desnuda. Venga, va. Aquí vamos a acabar con un despelote. Úrsula, ¿tú también te desnudas? Yo, sí. A ver, ¿quién dice que sí, quién dice que no? ¡Sí! Madre mía, qué despelote va a haber aquí. Oye, espero que haya buen rollo, ¿eh? Aquí hoy no me toque... ¿Entre nosotras? Sí, entre ellos. Ah, entre ellos no. Entre ellos no. Bueno, un portavoz para que me explique cuál es la ONG. Vuestra ONG. Hemos quedado con que yo te digo el nombre y él de lo que va. Perfecto. Vamos a recordar. El nombre de la ONG es Cabas. ¿Cabas? ¿Ya? Sí. Pues nada, es una ONG que ayuda a la gente, a las mujeres y a los niños que han sufrido agresiones sexuales y tal, y bueno, creo que es una buena causa. Muy bien, un aplauso para ahí. Y una vez presentados los chicos de física o química, me quito el sombrero para presentar a las chicas del internado, a estas mujeres, pedazos de mujeres, pedazos de belletas, Marta Bayas, Natalia Millán y Marta Torné. Marta, profesorado contra alumnado. ¿Qué crees que va a pasar aquí? Que vamos a ganar segurísimo nosotras. O sea, lo tenéis clarísimo. Hombre. Aquí vamos... Y además si hace falta Marta Torné se desnuda. ¡Oh! Bien. Chicas, vuestra ONG, decidme. Pues mira, se ve que estamos todos muy sensibilizados con la misma causa porque nuestro apoyo también va por ahí. Queremos ayudar a una ONG que se llama Global Humanitaria en un proyecto que se llama Protect y que también persigue, hace que detengan y que se juzgue a los pederastas. O sea que también queremos... Muy bien, Global Humanitaria. Perfecto. A ver cuál es esa ONG que se lleva un buen pellizzo para sus causas. Han sido 18 aciertos para los chicos de física o química. Vamos a ver qué pasa con las mujeres. Estas pedazo de mujeres del internado, ¿preparadas? Bueno, vamos. Pues venga, al centro con esta canción. 1978, Rafael Acarra. Hay que venir al sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el sur. ¿Qué tal estás tú sin amantes que se puede concholar sin amantes? Esta vida es infernal para hacer bien el sur. Atención, porque son 20 aciertos, así que punto para el internado. 0-1. Todos con la mano en el pulsador, porque en cuanto mi querida Beatriz luego deje de cantar, los que pulsen tendrán la opción de sumar un punto más. Pues venga, Beatriz, a cantar. Dame tu corazón la razón de llamar así. Tú me quieres querer. Atención, internado, han pulsado las chicas. ¿Cómo sigue la canción? No quiero sufrir. No quiero sufrir. No quiero sufrir. Beatriz, segundo punto para las chicas. Muchísimos, muchísimos, muchísimos éxitos para el 2009. Un besazo muy fuerte. Y hasta muy pronto fuerte. Un aplauso para ella, Beatriz, que nos deja. Chicos, a vuestros sitios. Cuidado, punto para el internado. No estaban tan distraídas. Vamos a ordenar palabras. Vamos a ordenar palabras. A ordenar palabras. Venga, año 2008, nena da Conte. Tenía tanto que darte. Adelante. Prometo emprender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte. Tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor. Guardado para ti. Física o química se estrena con Maxi. Un punto para ellos. Uno, dos. Marta. Canción del año 2002. Paulina Rubio. Y yo sigo aquí. Se parece muy bien. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está buscando que te gusta. Y yo sigo aquí esperándote. Y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote. Y que tu dulce boca ruede por mi piel. ¡Sí! Punto para el internado. Uno, tres. Ya ha llegado el momento. Cuidado, Adam. Cuidado, Natalia. Porque ha llegado el momento de la puja, por favor. Cada uno a su pulsador. Y vamos a ver quién es aquel que se atreve a cantar más palabras correctamente. De esta canción. Año 2004. David Disbal. Bulería. Pulsó, Adam. Dime cuántas palabras crees que puedes cantar correctamente. Quince, quince, Adam. A cantar. Nueva opción. Ahí tienes el embrujo de la luna. La belleza de una rosa y la tristeza del mar. Ahí eres y no con serás uvas. Donde veo con tus labios de la fuente para amar. Bulería. Bulería. Tan dentro del alma mía. En la sangre de la tierra que he nacido. ¡Oh, my God! Anota el segundo punto para los hijos de física o química. Y las felicitaciones de Marta Torné, por supuesto. Muy bien. Hay que ser, hay que ser. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Hay que ser deportivo. Llega un momento muy importante, Úrsula. Te han dejado a ti la prueba más dura. Cantar el estribillo completo y llevarte los cuatro puntos para tu equipo. A ver, yo puedo, yo puedo. Te adelanto que tienes que cantar bien, sí o sí. ¡Ah, bueno! 1965, los Sirex, la escoba. ¡Hostia! Segundo, lo que haría yo. Segundo, barrería bien profundo. Todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, 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 cuántas cosas barrería. ¡Olé! Sí, señor. Cuatro puntos que suman al marcador de los signos de física o química. Así que don seis, tres. Estás obligada a cantar correctamente el próximo estribillo, Marta. Año 1971. Tony Ronald. Help, ayúdame. Venga. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Sí, tenemos nuevo equipo de semifinalistas. Son el internado. ¡Aplausos!